¿Qué onda? Oigan, bienvenidos a mi canal de nuevos y son nuevos, bienvenidos. Mi nombre es Paloma, suscríbete a mi canal para que formes parte de mi familia. Ya sé, me van a decir, Paloma, ¿no tienes otro suéter o qué onda? ¿Por qué siempre traes el mismo suéter? Es el suéter que nomás me pongo cuando me levanto, cuando me voy a dormir y pues ya. Ahorita pues me voy a maquillar y este video, de hecho, es un video súper especial porque es como que la primer... Bueno, no la primera vez que hago algo así y perdonen si me veo así como que estoy sudando. No, no estoy sudando. Me acabo de poner este hidratante setting spray porque este, de hecho, te hidrata la piel súper bien antes de maquillarte y pues es por eso me veo un poquito rarita. El día de hoy les traigo un video de Get Ready With Me con mi playlist México. Siempre, siempre subo stories en mi Instagram. De hecho, si no me siguen, aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan a seguirme. Y pues nada, siempre subo stories en mi Instagram haciéndome maquillaje mientras tengo música y pues yo cantando. Y siempre me llegan mensajes de comparte tu playlist. Así que decidí hacerles un video dedicado a mi playlist mientras me maquillo. Espero disfruten este video. No se los olvide hacerle like, comentar, suscribirse, compartir mis videos y prender la campanita de notificación para que no te pierdas ningún contenido. Así que vamos a empezar. Ya me puse primer que, de hecho, este es el que uso. Es el primer de Beauty Creations, Poreless Face Primer. Este me lo recomendó mi amiga Andrea. Me encantó desde que lo probé. Así que, niñas, si ocupan un Face Primer, este la verdad es amazing. Obvio tenía que empezar con la canción del momento. Ovidio, si estás viendo este video, te mando un fuerte abrazo y un beso donde te lo quieras poner. Ya me limpié mis cejitas. Ahorita las traigo muy bushy. Oigan, voy a tratar de hacer este video en español porque obviamente es mi playlist mexicana. Pero, no me vayan a juzgar. A veces me trabo con algunas palabras y pues tengo que traer el inglés. No sé si me explico. Cuando no eres de aquí, ni de allá, ni de allá, ni de aquí, es muy difícil, ¿ok? Así que, bear with me. Ténganme paciencia, ¿ok? Ahora, este, ya que me haya limpiado mis cejas, voy a usar este, esta paleta de Judy's Palette que uso para broncear mi cara. Y lo voy a usar como, este, sombra para mis ojos. Algo súper leve. No me gusta. Oigan, disculpen ese glare. La cosita es que, como les había comentado, mi teléfono se quebró en agosto que vine. Y pues aquí estuve por un mes y no tuve chance de arreglar mi teléfono. Llegué a Texas y me hice teja y pues aún no lo arreglo. Así que, disculpen si ven esas, este, rayitas. Pero, en fin, me voy a usar este como sombra. Algo súper fácil. No me gusta usar mucho maquillaje en la área de los ojos. Especialmente hoy que va a ser peda. Va a ser una peda buenísima aquí en mi casa. Y pues sí. Así que es lo que vamos a hacer. Y así quedó mi eye shadow. Mi sombra, perdón. Este, como les digo, algo súper fácil. Además que no sé hacer algo súper crazy en mis ojos. Así que. Ahora para base estoy utilizando esta de Too Faced. The Born This Way Mate 24 horas undetectable super longwear foundation. Que la verdad estoy súper enamorada de esta base. Porque una de que te deja la piel súper lisita. No te hace como que líneas. It doesn't crack. No te, sí, no te hace líneas. Dice que se queda 24 horas del día. Y es la verdad. Me ha durado este maquillaje 24 horas. No me digan cómo sé. Pero, sí. Para concealer, I am wearing the E.L.F. Hydrating Camel Concealer in the shade. Se me olvidó que estoy haciendo esto en español. Ahora para corrector, estoy utilizando el corrector de E.L.F. Hydrating Camel Concealer en el tono Medium Sand Arena Media. Ya saben que este es mi favorito. Una de mis, este, seguidoras en Instagram. Me lo recomendó hace como dos años. La verdad que súper fascinada. Así que niñas, if you guys, si ustedes no tienen mucho dinero como yo. Aquí, este corrector es su mejor amigo. Y para sellar mi corrector, estoy utilizando el polvo translúcido de Laura Mercier. Este es mi polvo favorito. He tratado de usar otros polvos, pero la verdad no cooperan con mi cara. Así que este, bien me estoy poniendo polvo translúcido en la parte aquí de abajo. Para cuando voy a ponerme bronceador, mi cara se vea más así, más como que la tengo bien delgada. Pero no la tengo, porque vean estos pinches cachetotes que me cargo. Ay, pero los amo. Para broncear mi cara, la paleta de Juvies Palette. Y siempre, siempre, casi solamente uso sombra de arriba, porque este como que está un poquito más oscuro. Y sí, y esta canción que van a oír, Next, es la canción de mía y de mi mejor amiga. Bueno, mi prima, Michelle, ya sabes, nuestra rola. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ella no quiso ser. La canción que van a escuchar ahorita, me llega mucho al corazón. Y no por un amor o por una persona específica, nomás se me hace muy, muy bonita. No sé, nomás me gusta mucho, mucho. Y obviamente es del mero señorón Vicente Fernández. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos y... Falta un millón de primaveras... Me dio sed, de la mala, salud. Oh, no, no volveré a cantar. ¡Estoy loco! Tengo un grado de la persona equivocada. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Me pierdes una vez y no me vuelves a recuperar, ¿ok? De verdad, oigan, lo que acabo de decir es si la cajeteas conmigo una vez, ya, o sea, ya. Después de haber salido de una relación tan tóxica como en la que yo estaba, aprendes a valorarte. Aprendes como que aceptar, como que tú ya te das cuenta de lo que vas a aceptar, de lo que no vas a aceptar, de lo que quieres, de lo que no quieres. Y realmente abres los ojos y dejas de ser, en otras palabras, una penda. Pero si, oigan, niñas, si están pasando por algo similar, de estar en una relación tóxica, les digo ahorita que no vale la pena. No vale la pena sufrir por un güey que no te valora. Sufrir por un güey que te miente. Sufrir por un güey que no sabe lo que tiene. No debes estar pasando por algo así, menos rogarle a un vato. Porque, vatos, hay un chingo, nomás que ahorita está cerrada y ciega. Así que, niñas, abran los ojos y no sean pedidos. Salud por eso. Ahora me voy a contornear un poquito la nariz, aunque la verdad no lo ocupo porque, pues, desde que me operé, estoy fascinada con mi nariz. Este, pero como quiera, para darle un poquito, un toque como más out there. Eh, sí, voy a contornear. Y para contornear mi nariz, oh my gosh, no puedo hablar. Para contornear mi nariz voy a utilizar este corrector de Tarte. La única razón por la cual uso este en mi nariz es porque resalta un poquito más. Y si uso este abajo de mis ojos, este causa como que se haga crack, como las líneas finitas. Y, pues, obviamente aquí no pasa nada. Y, pues, sí, vamos a contornear. En la vida y en la muerte hay un espacio. Para contornear voy a usar esta paleta de Juvia's Palette. Y solamente voy a usar este, este, esta sombra. So sorry. Te ruego, te ruego, te ruego sobre el cabezal. Ahora, para mis pestañas, no me voy a poner falsies. No me voy a poner pestaña postiza hoy. Voy a estar utilizando este rimel que es de aquí de México. Niñas de mi Instagram ya saben que siempre, siempre, siempre hablo de este rimel que me súper encanta. Hace que mis pestañas se vean como que si traigo literalmente extensión, como dice aquí. Así que, sí, vamos a ponernos rimel. Quien quiera saberlo, somos los que pe... Que hace mucho tiempo, a mí sufrí hambre. Yo seré el nombre del hombre que se fue, y de... Y ahí también, su loco, como me apodaban, era el más vertero, si se trata... El amor que ya era bien, el violón se rumoreaba, que andaba un hombre valiente de esos que... Y, se murió mi bolsina. Ya casi terminamos, este, para la parte de aquí de abajo de mis ojos me voy a poner un poquito de sombra de este bronceador. Y no traje una brochita chiquita, así que voy a tener que hacerle así a mi brochita para poder llegar allá abajo. Se escuchó mal, pero de mi ojo. Esta canción que va a seguir next me recuerda a mis primos. Primos ya saben quién son. Yo como actor, muy pésimo. Tú como actriz, lo máximo. El buen, siempre al lado de la ley. Una noche de verano. Noche que Chicago se murió. Ahora, para rellenar mis pestañas, la verdad, no me pongo mucho producto allí. Solamente agarro un polvito oscuro y relleno estas partes que ven donde no tengo mucho pelito. Y esta canción que van a escuchar es una de mis favoritas. Yo crecí escuchando música viejita por mis papás. Así que, ya saben, la música viejita es música bonita. Para sellar el maquillaje, voy a estar utilizando este setting spray. Este spray de setear tu cara. No sé cómo se diga. De Murphy, que la verdad me super encanta. Es mi favorito. Y ya después que me ponga este, me pongo mi iluminador. Para iluminador, estoy utilizando este que ya está bien viejito. Es de Anastasia Beverly Hills. Es el Glow Kit. Eran estos cuatro, pero solo me queda este. Este se quebró, se cayó. Estos también se cayeron y se quebraron. Y pues, este sobrevivió. Esta última canción, no sé si la quería poner o no. Porque, o sea, es canción mexicana, nomás que es de rap. Sí, ¿verdad? Es considerado lo mismo que música mexicana. Porque es mexicano el que rapea. Nomás que no es regional mexicano. No son corridos, no son rancheras. Pero es rap. Mexicano. Y así quedó mi maquillaje. Algo súper fácil, súper sencillo. Nada too crazy. Este, y me voy a poner lip gloss. Estos compré, de hecho, ayer cuando fui a Quiroga. Este es mi favorito. Nunca había probado estos dos y ya me gustó este. Voy a probar este. Se ve que tiene así de que brillitos. Y no sé si vayan a salir esos brillitos en mis labios. Así que, let's try it out. Oh, wow. Man. That's cute. Ocupo algo más arriba. Voy a poner más este. Este tiene un poquito más de gloss. Este es, tiene aloe vera. Oh, yeah. Oh, yeah. We like that. Oh, yeah. Love that. Y me han preguntado un chorro de veces que si me inyecto mis labios. Oigan, no. No me inyecto mis labios. Fui bendecida con unos labios muy bonitos. Y pues, nada. Aquí, vamos. Ok, dejen. Me quito esto. Y aquí termina este video. Espero ya hayan disfrutado este video como yo disfruté grabárselos. Ya no me vea chida. Salud por eso. Para la próxima voy a hacer un playlist en inglés. Para las personas que quieren ver mi playlist en inglés. Stay tuned. Y pues, nada. Los veo para el próximo video. No se les olvide hacer el like, comentar, suscribirse y compartir mi video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!